Salió la nueva Visarap Session, la Visarap Session 47, junto a, ¿cómo es el nombre? Morad. Morad. ¿La escuché? Rapero español. Rapero español. Yo tengo toda la data acá, acá. Acá la tengo. Ahora yo les tiro toda la data. Tira la data, bro. Bueno, Morad, para aquellos que no lo conocen, es un rapero, trapero, por así decirlo, español. Un drillero. Sí, es verdad. Español. En realidad, si ustedes prestan atención, en la camiseta que tiene ahí cuando se presenta con Visa, es marroquí, porque sus padres son de Marruecos. Y bueno, es un trapero que acá en la Argentina no está tan sonado, pero es muy conocido allá en España. En España, sí. Porque tiene esa característica, como decirlo acá, como si fuese un nomer. Un nomer, el mero, mero, acá. Ah, ok. Un rapero bien de la calle, más de ese estilo de cosas. O sea, obviamente. Bien under, bien under. Bien under. Tipo como el drill. O sea, el drill se basa en eso. El drill se basa en mostrar lo que es la calle, lo que son las armas. Y bueno, este trapero, por así decirlo, se caracteriza por eso. Por eso, de una. A mí, en particular, la Visa Reflection no me gustó. A ver, no digo que es fea. No lo voy a... Para mí hay que darle unos días que esté ahí. Pero es rara, o sea, yo lo veo como que es rara. O sea, no sé, no siento que sea algo novedoso, ¿entendés? A mí tal vez lo que me pasó es que siento que tal vez el chabón no estaba para un nivel de una Visa Rap. No sé. No, y a mí me re gustó. No sé. Pero está bueno igual. Está bueno, oigo, pero particularmente a mí, en gustos personales, no me pareció la gran cosa. Es como, esto es un Afrobeat. Estoy muy, pero 100% seguro que es un Afrobeat. Pero ya te lo digo. Es más, en un momento dice África. Tiene esa base. Sí, ¿no? Todo eso es Afrobeat. Muy Afro. Es que para mí está bueno porque corta un poco con lo que venía haciendo Visa. Sí. Y sacó algo chill, que es esto, que me gusta. Es más, no sé si es para un remix o si es para, no sé, para poner una joda, pero es para como ir en el auto previa a joda. Tipo, estás llegando a la joda y vas chill con este tema en el auto. Sí. Me gusta para eso. No sé. A mí lo que me pasa mucho es que últimamente Visa Rap no está sacando temas como para decir, bueno, lo puedo remixar y poner en una joda. La Visa Rap, la Visa Rap, sí, en Daniel, no la podés remixar, pero ni de onda. Pero ni de onda. O sea, no hay chance que se pueda pasar en una joda. No hay chance. La de... Depende cuál. MDH, creo que es. Sí. MDH tampoco. Eso no va a poder pasar en una joda. Es como, no sé, siento que Visa, ¿no? Antes sí. Antes sí. Antes sí vos podías. Ahora ya no tanto. Para mí se empezó a notar esa brecha porque considero que el chabón dejó de hacer algo comercial y empezó a hacer lo que a él le gusta. O sea, para mí todo esto, lo que está haciendo ahora es lo que a él le gusta. Tipo, lo que... No sé si necesariamente vende en lo que es la actualidad, pero como el chabón ya tiene tanto renombre, ya puede hacer... Bueno, Visa está contento. Para mí sí. Ya puede hacer lo que le gusta sin necesidad de tener que hacer algo comercial para que venda. O sea, ya vende su nombre. Entonces ya puede soltarse, o sea, sacarse esa mochila de encima, ese peso de encima y poder hacer lo que realmente le gusta. Igual es verdad. O sea, yo siento de que hoy en día Visa Rap ya no tiene... No tiene por qué estar preocupado de que porque saque algo no va a tener éxito. Sí. O no se va a escuchar. Porque para mí todo lo que saque, todo se va a escuchar. ¿Por qué? Porque es Visa Rap, o sea, ya está. O sea, claro. El tema que nosotros, yo pienso también de que lo estamos pensando como argentinos. O sea, como que su público principal es argentino. Y no. No, ya es internacional. Ya es internacional. Entonces capaz de que nosotros decimos, no, no nos gustó, pero capaz que en España o por ahí es crema. Y pasa que ellos estuvieron allá, o sea, estuvieron tanto en España como en, no sé, en Estados Unidos. Estuvieron en bastantes lados. Entonces se debe estar nutriendo de la música allá y tiene que estar, o sea, tiene que empezar a analizar lo que es el mercado en general, o sea, internacionalmente. Y tiene que hacer algo que pegue en todos lados. O sea, capaz que, no sé, que la Danuela... Sí, ya Argentina le quedó chico. Sí, capaz que la Danuela acá no pegó, pero no sé, en Puerto Rico es una bomba. Claro. Y capaz que esto acá no pegó, pero no sé, en África, no sé, como decirte, en España es una bomba. Entonces el chabón yo creo que ya tiene esa presión de tener que ir más allá de lo que es Argentina. Y obviamente el público argentino es muy exigente y está ahí como con el ojo de halcón observando cada movimiento de Visa Rap. Y lo tienen ahí como con mucha presión. Lo mismo pasó con... O sea, yo creo que ya vamos allá a la presión de hacer algo comercial, sino que él tiene la presión de hacer algo que rompa. O sea, él ya tiene una vara que está altísima y tiene que estar cumpliendo todo el tiempo con esa vara. Y no siempre van a hacer todas las Visa Rap Sessions lo mismo que, por ejemplo, la que fue lo de Nati Peluso. O sea, obviamente es imposible que eso sea porque los artistas son diferentes y porque el mercado es diferente. Pero yo creo que ahora el chabón está corriendo con esa de tener que hacer algo con la vara muy alta. Y yo creo que ya no depende de él, sino, tipo, depende del artista. Él solo hace el beat. Obviamente es muy fundamental en un tema, en una Visa Rap Session, pero eso ya no corre de su parte. Pero el chabón corre con esa presión que por ahí es más del artista que de lo que es él. Y como está la sociedad ahora musicalmente. Como que Visa tiene la libertad y una presión. La libertad de poder hacer lo que él quiera. En el sentido literal, lo que él quiera de música. Pero la presión de tener que hacer algo que sea comercial, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Como que tiene eso. Hablando en parte de Argentina, él tiene, tipo, la libertad de hacer lo que él quiera. Porque él ya está pegado acá. O sea, él no necesita sacar nuevas Visa Rap Sessions que necesitan que sean un palo. Directamente puede sacar una Visa Rap Session. Es más, o sea, va y capaz de que las Visa Rap Sessions que se graban en Miami son excelentes allá en lo que es Norteamérica y Centroamérica. Pero las Visa Rap Sessions que se graban en Argentina son excelentes. Acá en Argentina. Es como que tiene eso, Visa. Yo creo que está apostando por nuevos géneros para mover masas, pero en otro lado. Acá en Argentina ya la mueve. Sí, sí, sí. Acá en Argentina ya la mueve la masa. Aparte, no se olviden que se lo vio grabando Data con Duki y con Pablo. Y yo creo que debe estar guardando el hype completamente para eso. Sí. O sea, obviamente este año yo ya creo que no lo sacan. Para mí lo va a sacar enero 2022. Por eso, estuve hablando con gente que me ha dicho que para ellos lo sacan de regalo de Navidad. Me parece que no, tipo, para mí no. No. 27 de Diciembre. Pero, guarda. Guarden esa gatita, esa crema. Esa crema. Se imagina 27 de Diciembre. No, no, no. Y esa gala es a los 827 y me muero. Me muero. Me caigo de culo. Sí, no, me muero. Me caigo de culo. Es la... O el 23. Número. O el 23 de Diciembre. El 23 del 12. Guarda, juega. Es verdad, porque es la sella en 23. Sella en 23. Y ambos son muy fanáticos de lo que es la NBA. Porque tanto Duki tiene un tema que se llama Lebron, por ejemplo. Y siempre vimos que es full fan de toda esa data. Y obviamente Paulo también. O sea, tendría mucho sentido que lo saco un 23. Ambos tres son fanáticos de la NBA. Sí. Y además, tipo, el número 23 obviamente representa lo que es Michael Jordan. Sí. Y es un número icónico para mí. Puede llegar a ser que lo suban en el 23. O el 23 del 1. Basta, la retiraste. Consulta. La Bizarro Obsession, o sea, de Paulo era la 23. Sí. Y en el libro, tipo, que... En el libro hay dos stickers. De la 23. De dos casilleros. Yo flasheé que era la 27. No, no, la 23. La 27, ¿y quién fue? La 27, no recuerdo. Igual, él aclaró, Biza aclaró que primeramente, supuestamente, entre comillas, él se salteó la 23 sin querer. Y después coincidió con todo esto y, bueno, le dio su cierta mística. Sí. Pero puede ser también. No, no crees. Ojo, puede ser también porque si él ya la tenía reservada para Paulo, dijo, bueno, sí, me la salteé. Esperando que termine lo de Paulo. Sí. Entonces, puede ser eso también. De que decir, bueno, no quiero que la 23 lo ocupe otro. Quiero que la 23 sea de Paulo. Pero porque él ya lo tenía en mente, quizás, antes. Sí. Y dijo, no, pasó todo este quilombo, no la puedo sacar, listo. Se la guarda ahí. Es que para mí que haya dejado una session sin completar, para mí hace ruido. Está bueno eso. Pero no hay solamente una session. Creo que hay dos o tres sessions que no están correlativas. No sé. Creo que... No, no, solo la 23. El tema de la 23 es que son dos casilleros que no están sin completar. Claro. Que en ese caso sería la de Duki y la de Paulo. Lo mismo pasó con Cosmo. Lo mismo pasó con Ferpa, que tenía creo que la... Cachengue. El cachengue. El primer cachengue creo que era el 22 o el 21. No me acuerdo cuál era. Que, como había sido, o sea, ya había pandemia zarpada. Pero fue cuando empezaron las restricciones más copadas. Sí. Que era de... O sea, esa previa cachengue lo iba a filmar con Pimpe y con Juaco. Cuestión de que se estiró un montón. Creo que ya había salido, como decirte, la 30 y algo, la 34 por ahí. Pudieron habilitar y lo grabó en la casa, en la esquina. Lo grabaron en la esquina con, bueno, Pimpe, Juaco. O como es el otro, el que es muy amigo de Juaco. ¿Cómo se llama? Son dos, tres... Pimpe, Juaco y... No, Juaco, Pimpe y hay otro. Me sale Marcos, pero no es Marcos. Bueno, no importa. Otro chabón. No, Marquita no es. No, no, Marquita no. El que está con ellos en la casa. Sí. Ay, ¿cómo se llama? Porque uno es Emma Molina y está el otro. Sí. El otro. El otro, sí. Bueno, estamos hablando de una persona. Bueno, lo mismo pasó de que se la tuvo que guardar. Y hay un privacachengue que falta, que creo que es el 18. O sea, está el 19, pero no está el 18. Ya directamente se saltea el 20. Según Ferpa, dijo que se olvidó, o sea, se colgó, que los editores pusieron mal el número. Y colgó. Para mí hay algo ahí. Y sí, no sé. Pero para mí lo del 23 es como que... No, para mí ya salió el 23. Para mí puede ser que se hayan colgado como también lo hacen justamente para generar, no sé, controversia, rating. Porque la gente habla de eso, boludo. Obvio. Nosotros estamos hablando ahora de esto. Es full teoría conspirativa. Full teorías. No, 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 olvídate. Pero bueno, volviendo... Las teorías hacen entretenida, entretener a la gente, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Mirá, no quiero decir nada, pero estoy viendo las Bizarrap Music Session y está la 41, que es la de Nicky Jam. Sí. La 42 no está. Viste, no está. Que es la 43, después sí, 44. Vieron de que no estaba, loco. O sea, falta la 42, que fue justo en el espacio medio entre el cual se habló de... O sea, que fue la Copa América, que ganó la Copa América. No. Que también la prometieron. Así que faltan las 23 y las 42. Víganme que yo no estaba, loco. No. Yo para mí faltaba una, viste. Hay que analizar a ver qué onda la 42. Y lo que pueden estar haciendo tranquilamente es de que se juntaron los dos a grabar la sesión. Sí. Directamente. Que vos decís, bueno, no es... Cuéntate que yo ahora esta noche no me voy a poder dormir. Eso es todo tu culpa. Hacete cargo de mi insomnio. Te pongo un buen palazo en la nuca y créeme que dormí toda la noche. Sí, sí. Tipo, todo el mundo coincide con que es la de Duki. Es que sí. Porque la 23, ponés, ya está reservada para Pablo. Sí. De por sí. Sí, obvio. Y después... Y aparte, o sea, la 42 es la que salió justo en el momento en el que fue lo de la Copa América que entre medio, entre la 41 y la 43, está el tema que sacó Duki, Miserrapp y Niki. Y Niki. Sí, ¿cómo es? Ya no, no. ¿Cómo era? No es así. Ya me fui. Ya me fui. Ya me fui. O sea, que es más, todo el mundo... Y después salió la Gallery Session. La Gallery Session. La Gallery Session. De Malbec. Pero fue de Malbec. Pero no decía que era Malbec. Solamente era la Gallery Session. La Gallery Session. Entonces también todo el mundo, no, salió la Bizarre Opposition, que qué sé yo. Y después fue un F terrible. Sí, ¿no?